Folcloristas bailaron 438 pies de cueca en honor a un nuevo aniversario de la ciudad de Chillán. Compartir vídeo Facebook, Twitter, Pinterest, L, I, N, K, H, T, T, P, S, 2, puntos, barra, barra, www, www.cooperativa.cl, barra, noticias, barra, entretención, barra, panoramas, barra, folcloristas, guión, bailaron, guión, 438, guión, pies, guión, de guión, cueca, guión, en guión, honor, guión, a guión, un guión, nuevo, guión, aniversario, barra, 2018, guión, 06, guión, 2, 3, barra, 1, 5, 1, 3, 4, 8, punto, HTML, C, O, P, D, en vez menor que iFrame, ID, igual a jvvp, frame, quiz, igual a 100%, height, igual a 360, src, igual a https, 2, puntos, barra, barra, www, www.cooperativa.cl, barra, noticias, barra, js, guión, local, barra, idops, leyer, 7, barra, 7, punto, 8, punto, 2, barra, en vez barra, signo de cierre de interrogación src, igual, multimedia, barra, baja, video, 1, 2018, 0, 6, 2, 3, 1, 5, 1, 3, 4, 8, punto, mp, 4. Folcloristas y amantes de la cueca se reunieron en la Casa del Deporte, para bailar igual número de cuecas en el lugar.